MIGRAR Es un derecho, no es un delito. En serio, estás trabajando para darle a otro. Y el rico lo único que sabe hacer es esconder la mano para no ayudar al pobre. Somos seres humanos. Hacemos un llamado a su corazón. Trátenlos con dignidad. No están obligados a obedecer ninguna ley injusta. Es el momento de cambiar esta historia trágica y dolorosa del pueblo milagro. ¡Nun ser humano es ilegal! 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 ¡Gracias!